Falta limpiar de corrupción el Poder Judicial. Ahí es un reducto para mantener el sistema oligárquico. El Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión. Aún cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto. Pero vamos a detener la distribución. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial. Que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada. Unos momentos después. Y se va a continuar con el proceso legal porque no queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. Hay que esperar a ver qué resuelven en definitiva. Y entonces vamos a decidir. Me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran. Sí, pero hay que esperarnos, hay que esperarnos. Porque está interesante, es muy interesante que estos temas se aborden. Nada de que polariza, no, 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 no. Se politiza. Y una cosa es la política y otra cosa es la politiquería.